Te puedo oler, sé que estás por aquí Mi piel se eriza por ti Y escucho fuerte latir mi corazón bien Es fuerte y ya sale el depredador Que ya no puede pensar Que muere por tu calor Come on, come on, yeah Se abren mis pupilas al verte encendida Come on, yeah Se llena de saliva Mi boca furtiva I feel like an animal You make me feel like an animal Baby turn me on, like an animal You make me scream like an animal Give me what you want, like an animal Oh, 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 oh El amor Y pronto pierdo el control Come on, come on, yeah Sube la adrenalina al sentirte viva Come on, yeah Noche de luna llena, el pulso se acelera I feel like an animal You make me feel like an animal Baby, turn me on like an animal You make me scream like an animal Give me what you want like an animal 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 You make me feel like an animal Se abren mis pupilas al verte encendida Se llena de salida mi boca furtiva I feel like an animal You make me feel like an animal You make me feel like an animal Baby, turn me on like an animal You make me feel like an animal You make me feel like an animal Give me what you want like an animal 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 Gracias por ver el video.